Hola, buenos días, soy Cris, ya lo sabéis, estamos en Tiempo de Crawler. Estamos en el circuito de Camp Marín, hemos venido muy poquitas personas respetando siempre todo lo que dice la normativa del COVID. Y nada, supongo que ya veréis, es nuestra primera salida después de este gran confinamiento que lo hemos pasado, la verdad es que todo lo hemos pasado complicado. Y espero que os gusten las nuevas cosas que hay en el circuito. ¡Hasta ahora! 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 ¡Hasta womit! ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Hasta wat another! Bueno, chicos. ¿Como llevamos el confinamiento, después de tantos días sin salir? Hoy, que es nuestro medio primer día. ¿Cómo lo veis? Con muchas ganas de salir. ¿Con ganas, verdad?. Con muchas ganas. ¡Sí! Muchas, muchas ! ¿Y qué más? ¿Cómo lo ves tú? Pues ha sido un día bastante perfecto... así de crawler, con poca gente, ya que ha estado así el tema medio termitivo y nada, con muchas ganas de poder disfrutar. ¿Cuánto tiempo llevamos sin salir? ¿Como dos meses? Ya casi tres. Ya casi tres. Un poquito de aire que siempre nos va bien. Me hacía un poco pesado. Bueno, pues nada, poquito a poco iremos saliendo así con poquita gente, ¿no? Sí, poquita gente. ¿Y que sí, Joan? Una rutita, ¿no? Una rutita guapa, ¿no? Sí, con la distancia de seguridad y lo haremos genial, lo haremos genial. Pero hemos tenido paciencia y ha merecido la pena. Claro. Pues nada chicos, hasta la próxima. Chao. Adiós. Guarda. Me mue. Paola. Paola, papita. Paola. 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 Chao. Paola. Paola nie00. Pepe. Paola. Ondas. Alla le. Que buena, que buena No pasa nada Si, por ahi queda guapo Y sube la por el lateral, eso es Y sube la por el lateral, eso es Y sube la por el lateral Y sube la por el lateral Un poquito de gano Ahí Y sube la por el lateral ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!